Hoy, conoce a las tres artistas dominicanas que revisarán colaboración musical. Domingo Bautista hace propuestas en redes sociales que fue rechazada por sus seguidores. Y el cineasta Quentin Tarantino debutará como escritor con dos novelas. Esto y mucho más, hoy en SPK. Iniciamos SPK Espectáculo dando la nota luctuosa de Don Cheche Abreu, quien ya no está con nosotros. En la noche de este martes se dio a conocer la triste noticia del fallecimiento del legendario músico dominicano Cheche Abreu, recordado por su interpretación de la negra pola, tras sufrir un paro cardíaco. Desde entonces, diferentes luminarias han expresado su pesar por la partida del artista y a través de sus redes sociales enviaron las condolencias a sus familiares y en su mayoría coincidieron que la música dominicana está de luto. Sí, la música dominicana está de luto. Y a eso le sumo que los artistas, cuando se van, la mejor forma de despedirlos es celebrar lo que dejaron, su legado, su música. Seguiremos disfrutando del legado de Don Cheche. Y de verdad, siempre lo voy a decir. El artista se para en el escenario, atrás de un aplauso, atrás de una ovación. Y cuando se van, qué mejor ovación que decir, gracias por regalarnos tu arte. Así iniciamos SPK. De inmediato, procedo a presentarles a mi querido compañero, Bismar Colón. Señor Bismar, me trajo de los no y llores. Juan Esteban, ya para con ese bullying. Me tiene, no sé. Dequiciado. Así mismo. En Instagram me tiene una... Hermano, él sube unas fotos a las redes sociales con unos bolsos gigantes. ¿Sabes que esas tiendas que venden cosas caras, que no me van a enseñar a ninguno de los nombres? Sí, porque no están pagando. Que venden cosas caras. Tú compras unos zapatos, zapatos en una caja de este tamaño. Entonces son unos bolsos gigantes y nunca me han traído ni siquiera un portapasaporte. Juan Esteban, tú sabes que no es cierto eso. Pero está bien, está bien. Vamos entonces a hablar de los que sí nos compren. Señores, tres de las artistas más prominentes de la República Dominicana se unen. ¿Cuáles son? Se unen, sí. Se unen tres de las artistas más... ¡Ay! Yo pensé que iba a ser de que María Dalí Hernández, Mili Quezada y Fefita la Grande. Pero mira esto, mira esta vaina. Ay, yo pensé que era Marcel y otras... Ay, ¿tú te imaginas de que un junte Marcel, la que cantaba? ¡No soy la perra de este hueso! ¡Ay, cómo se llama! ¿Tú te acuerdas a esa muchacha? Ay, Dios mío, esto es fuerte, pero no importa, miren señores, Toquicha, La Perversa y Yailín, La Más Viral, realizarán una colaboración musical. El empresario de la comunicación, Rey Midas, del género urbano, Santiago Matías, reveló que las tres artistas se encuentran trabajando en una nueva canción bajo la producción de Leo R.D. Veamos este corte, veamos este corte, veamos los foques. Bueno. En una canción, Toquicha, Yailín y La Perversa. Mamacita. Producida por Leo R.D. Mamacita. Estamos hablando de tres féminas que están siendo parte de la audiencia, o sea, han captado parte de la audiencia, y en la calle, cuando tú sales, a una de las tres tú la escuchas. ¿Qué quiero destacar con esto? Son varias lecturas que hay. Ya el empoderamiento urbano que tiene la mujer a nivel internacional, porque ya tenemos una Nati Natasha, una Karol G, una Rosalía. Ya hay mujeres así, ya, que están liderando, que te meten 100 millones de viudos, estos millones rompiendo. Entonces, aquí en R.D. tenemos a la futura Grammy nominated, Toquicha, tenemos comiéndose la calle, Yailín con Baina Me Atraca A Mí, y tenemos también a La Perversa ya con varios éxitos musicales en varios géneros musicales. Y cabe destacar y mencionar a la Ros, que ya una tipa que la están manejando, tú sabes, súper, súper por allá. Ese es la lectura de que la mujer se está empoderando aquí. Como estaba en un momento pegada a Milka, a las materialistas, y bueno, que se cayó eso, y estaba dominada el escenario del momento. Bueno, señores, ahí está. Yo te voy a decir algo, quizás muchas personas piensen que yo esté en contra del comentario de Santiago Matías, pero yo voy a afirmar cosas que él dice. Por ejemplo, sí es verdad, las mujeres se están empoderando del género urbano nueva vez. O sea, que tú sabes que hubo muchos, muchos años, los años mozos de los 90, que lo vivimos tú y yo, que somos de la misma etapa. No, 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 yo te llevo tres años, Bismarck. Jamás. Bueno, de tres a cuatro años te llevo yo, vamos a estar claro. Entonces, si tú escuchaste a A.B. Queen y escuchaste a la Hill y a la Glow. Claro que sí. Ah, entonces, ¿somos de la misma generación, papi? Bueno, está bien, el caso es... El caso es que estas jóvenes, lamentablemente, digo lamentablemente, son jóvenes que en el caso de la toquicha, que todas sus canciones son muy sexistas, sexualizadas y denigrantes hacia la mujer. En el caso de la perversa, por igual, en el caso de la otra muchacha, ¿sabes que canta? Y que, ¿quién me atraca a mí? Si en el barrio yo nací. O sea, bueno, es lo que está de moda, no es una música... Bueno, no puedo decir que sea una música, son temas que no tienen un valor educacional para nadie, pero son temas para adultos, para mayores de 18 años en este país, en otro país, para mayores de 21. Bueno, de hecho, toquicha se hizo famosa, se dio a conocer con Desacato Escolar, que, de hecho, a los Fokers eliminó la canción y el video musical de todas las plataformas. Sí, se eliminó. O sea, me sorprende bastante que Santiago Matías diga que ella es una futura... Nominada al Grammy. Sí, o sea, yo no entiendo. Mira lo que pasa, pasa es que también tú tienes que vivir la vida por comparación, en cierto modo, en el mundo artístico. Si la primera hip-hopera urbana o exponente del hip-hop internacional urbana en ganarse el premio como el mejor disco y como la mejor artista femenina de esa área, fue Cardi B, cantando todas las malas palabras que canta. Entonces, no puede estar lejos de que el Latin Grammy un día premie algo similar a toquicha. Bueno, este... Porque el Latin Grammy es hijo de los Grammy. Entonces, lo que pasa es, te voy a explicar, no estoy de acuerdo con la música explícita para niños. Si usted la puede... Que la cante yo como adulto y que la escuche en mis audífonos, es otra cosa. Ahora bien, ¿qué sucede? Las academias, en este caso la Academia de la Grabación de los Grammy, tipificó, buscó, identificó qué es el hip-hop, qué es el rap, qué es un álbum de rap, qué es esto. O sea, y pudo hacer como una especie de matriz para evaluar el rap. Y por esa razón, premian el rap. Entonces, en el momento en que los Latin Grammy también puedan tipificar eso, va a caber, va a tener cabida este tipo de géneros en ese mundo. Sí, pero yo entiendo que tenemos mejores exponentes. Claro. Como la insuperable Meli Mel, de hecho. Meli Mel, Meli Mel, Meli Mel, Meli Mel, él. Y todavía no la ha conseguido. Entonces, no creo que Tokicha llegue a ese nivel todavía. Además que Tokicha tiene una imagen. No, una imagen extrañísima. Sí, esa niña necesita ayuda. Ella es cosa, girl cam. O sea, ella hace vainita, vainita OnlyFan y cosas. Sí. Y le preguntaron a nosotros en un programa, ¿qué tú haces en OnlyFan? Nada, masturbarme. Sí. En el término vulgar. Ella necesita una ayuda. Sí, exacto. Lo que pasa es que ahora estamos en la generación de que todo, yo me quiero pegar, yo digo tres malas palabras aquí, y mañana soy el mejor comunicador de la República Dominicana. Sí, es. ¿Qué es la vaina? ¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Señores, nos vamos a la pausa porque cuando retornemos tenemos que hablar un poquito más de lo que está pasando en el entretenimiento y sobre todo, señores, ya está en Latinoamérica Disney Plus y yo anoche la descargué, ya la tengo y estoy viendo sus contenidos. Venimos en breve. Gracias.